¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Si pensaste que íbamos a hablar sobre Ethereum, sobre Hagar, sobre Slayer, pues no, chaval. Ahora vamos a hablar de HTML. HTML, así como lo escuchas. Vamos a hablar de 10 cosas desconocidas para muchos programadores, sobre todo backend, de HTML. Ya que HTML es mucho más que hacer dips, que hacer acomodaditos, y que hacer input text. Así que vamos a ver 10 cositas. Y quiero que me digas al final, si alguna de estas cosas no la conocías, ponérmela en los comentarios. Y si sabía las 10, ponerlo también. Igual, a esos que pongan que supieron todo, le vamos a dar una estrellita en la frente. Así que decírmelo en los comentarios. Y pues nada, vamos al codiguillo. Venga, que HTML es muy, muy, muy enorme. Hay muchísimas etiquetas y algunas que han sido ya depreciadas, pero es interesante conocerlo de repente, esas cosas que van saliendo, surgiendo, ya que te pueden apoyar y te pueden, sobre todo, no reinventar la rueda. Bien, vamos a comenzar con, los elementos en HTML pueden ser editables. Y cuando digo editables, que puedes tener un DIP que pueda ser editable. Por ejemplo, aquí vamos a poner código HTML. Y vamos a poner aquí, estos vamos a quitarlo, quítese por allá, no quiero nada de JavaScript ni de CSS, quítese. Aquí vamos a poner el contenido que esté aquí a media del body. Y se va a mostrar a la derecha en automático. Vamos a agregar un DIP. Y nosotros podemos hacer que este DIP sea editable. Es decir, que yo pueda editar su texto aquí a la derecha. Basta con que pongamos el atributo, bueno, el llamado contenteditable, aquí, y lo pongamos en true. Ponemos aquí un true, y va a funcionar como editable este DIP. Mira, ya puedo editarlo. ¿Te fijas? Así de sencillo. Pero este atributo va más allá. Por ejemplo, también podemos utilizarlo en labels, como podemos ver a continuación. Aquí un label. Podemos utilizarlo en label también. Y también lo podemos utilizar también en botones, tal cual. A lo mejor eso no lo imaginabas. Imagina, aquí un botón con esa propiedad, podemos cambiarle el texto. Mira, el botón, le podemos cambiar el texto. Soy un botonazo, tal cual. Esa es la propiedad contenteditable. En mis tiempos que yo comencé a trabajar con HTML, era muy difícil hacer un color picker. Es decir, estos componentes donde puedes escoger un color. De hecho, teníamos que bajarnos unos plugins de GQuery para poder hacerlos. Pero ahora es bien sencillo. Basta con que hagamos un input, y le pongamos su tipo como color, tal cual. Así le pongamos color, y esto ya se va a hacer automáticamente un color picker. El cual nos va a servir, mira, para seleccionar un color automáticamente, ya como una herramienta muy completa. De hecho, tú puedes ponerle un color por defecto, poniéndoles un value, un hexadecimal, tal cual. Así un hexadecimal, se va a poner su color por defecto. Aquí vamos a ponerle su hexadecimal, y ahí está, mira. Vamos a cambiárselo por otro. Por ejemplo, aquí una D. Aquí podemos ponerle un 9. Y esto ya automáticamente va a poner su colorcito por defecto, ¿no? Mira, ahí está. Un rojito, rojito, color sangre. Hay una etiqueta que nos va a servir para marcar texto. Es decir, como cuando tu maestro te subrayaba tu libro, donde te decía, a ver, chaval, aquí andas mal. Estás mal aquí porque eres bien burrazo. Bueno, hay una herramienta que nos sirve para marcar texto, que se llama, bueno, una etiqueta llamada Mark. Y basta con que pongamos Mark en el texto que deseamos marcar. Por ejemplo, aquí yo quisiera subrayar Gustava el C Sharp. Basta con que pongamos aquí en la etiqueta Mark, y pongamos al final el cerrado donde deseamos que termine el subrayado. Y ahí está, mira. Está marcado con marca texto. Si usted quisiera cambiarle el color, pues lo puede hacer con CSS. Aquí prácticamente ponerle un yellow o ponerle, pues aquí vamos a ponerle un red. Y el texto va a cambiar, bueno, el marcado va a cambiar de colorcito. A esos que les gustan los currículums de ponerle tanto por ciento y una barrita ahí de que, pues realmente eso es banal ponerle un porcentaje de cuánto sabes sobre una herramienta. Pero pues si quieres hacerlo para ese tipo de situaciones, o a lo mejor otras situaciones, no es necesariamente tu currículum. Una situación donde tengas que medir un progreso, pues basta con que pongamos la etiqueta Merger, así tal cual, Merger. Lo que hace Merger es ponerle una barra de progreso. Y vamos a ponerle un mínimo, un máximo, por ejemplo aquí mínimo cero, máximo cien. Y yo le quiero poner su value en cincuenta, para que se marque que llevo eso de progreso. Mira, de esa manera funciona Merger. Pero así podemos tener una barrita muy chula. Hay otra barra que nos sirve parecidamente llamada progres. Que esta sirve como masa para porcentajes. Merger sirve como para mostrar una cantidad fija. Realmente no le vas a ver mucha diferencia visualmente. A menos que en ciertos navegadores sí te muestra un texto. La diferencia de progres y Merger, aunque progres igual, podemos ponerle, por ejemplo, el máximo y... Vamos a poner aquí el máximo, el mínimo. A diferencia de Merger, en algunos navegadores nosotros podemos ponerle aquí el valor, ¿no? Por ejemplo, puedo ponerle un cincuenta por ciento, aunque en este navegador no se va a ver. Hay algunos navegadores que este cincuenta por ciento sí te lo muestran, ¿no? Setenta, ochenta, lo que esté ponga. Bueno, aquí tenemos dos opciones, ¿no? ¿Cuál quieres utilizar? Una barra de progreso o un Merger. Nosotros podemos decirle al navegador que verifique algo ortográficamente, dependiendo de nuestro lenguaje, si está bien o mal escrito. Por ejemplo, agregando el atributo spellcheck en true. Así tal cual. Aquí ya nosotros automáticamente, al momento que escribamos algo mal, el navegador no lo va a marcar directamente que está mal, ¿no? Así subrayadito. ¿Te fijas? Y nosotros igual podemos poner esto en falso y el navegador lo va a ignorar. Mira, ahora va a poner aquí carro con K y lo va a ignorar. Entonces tenemos la opción de dejarlo. De hecho, por defecto está en true, pero aquí lo podemos dejar en falso y ya el navegador no nos lo va a marcar. Esto también puede funcionar con tag, que tienen la propiedad que vimos hace un momento llamada content editable. Por ejemplo, aquí podemos poner un párrafo que sea editable. Y cuando yo quiero editarlo, fíjate, el día no tiene acento y me lo está marcando. Y automáticamente te va a ir marcando las cosas que no detecte como parte de tu lenguaje. Hay una forma de hacer acordeones muy fácil en HTML, con un tag llamado details. Details yo no lo conocía, era de esas cosas que nacieron o ya existían, pero nunca lo había utilizado y yo tenía que ir a ver directamente un plugin o cómo hacerlo con JavaScript. Y aquí podemos ver con details junto con su summary, aquí podemos ver que ya se está haciendo un acordeón. Y lo que hace summary prácticamente es el texto que se va a mostrar y nosotros podemos poner un texto abajo y ese texto cuando le pegamos aquí se va a salir, mira, ahí está. Entonces nosotros podemos hacer un acordeón muy chulo, muy sencillo, prácticamente con unas linitas de código. Ponemos details, su summary, que va a ser el texto y ya tenemos nuestro acordeóncito. Podemos poner otras cosas, por ejemplo, acá otra. Y podemos ponerlo en open, con su valor open, para que esté abierto por defecto. Tenemos el open, le quitamos el open y están cerrados, le ponemos el open y está abierto. Entonces mira, ahí está, así de sencillito. ¿Y qué pedo? ¿Hay una cosa que no hayas sabido? Decírmelo en los comentarios. O llevas todas, ¿a poco eres bien listillo? Y todo lo que hemos visto, lo has sabido. Igual, decírmelo, soy bien listo, he sabido todo. Bueno, vamos a lo que sigue. Nosotros hace un tiempo, tenemos, si queremos hacer una ventana modal, es una ventana que está sobrepuesta sobre el contenido. Una ventana modal era utilizar JavaScript y CSS para hacer un div gigante y otro div que estuviera en centro. Bueno, pues HTML ya tiene una etiqueta, la llamada Dialog, la cual tiene, puedes poner un texto, hola, Coca-Cola, esto no ha sido patrocinado por Coca-Cola, y Dialog automáticamente tiene una, se puede poner con open abierto. Mira, ahí está, tal cual. Este es un dialog que se pone detrás de tu contenido HTML y de esta manera bien sencillo. Igual esto puede funcionar junto con JavaScript. Por ejemplo, nosotros podemos ponerle aquí un ID a este dialog para poder nombrarlo con JavaScript. Aquí vamos a ponerle un DLG. Vamos a quitarle este open. Y nosotros podemos poner un botoncito, el cual al darle clic tiene un método automático, este elemento llamado DLG showModal, su método, y esto se va a abrir. Mira, le aplicamos aquí, se abre. Y ahora si queremos cerrarlo, podemos poner igual un botoncillo, el cual sirva para cerrar. E igual, nos dirigimos por el ID al elemento dialog, nos dirigimos por el ID DLG.close. ¿Sabías que esa otra cosilla que de repente sacan de pedo las personas que están separadas un tiempo de HTML es que tú puedes llamar directamente por el ID, sin hacer un document.getElementById, directamente el ID es DLG y el método close. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Hay algo que es muy, 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 muy viejo y es que tú puedes relacionar un label con un input para que pongas el foco. Por ejemplo, vamos a poner aquí un label y un input. El input le vamos a poner un ID llamado MyText. Y hay una forma de que yo al momento que le dé clic al label, se ponga el foco en el input. Es decir, el foco es que se ponga el cursor ahí. Basta con que pongamos el atributo for, el ID de mi elemento, y al momento que yo le doy clic al label, fíjate, se pone el foco ahí. ¿Te fijas? Y también esto puede funcionar con checkbox, y en checkbox va a tener un funcionamiento distinto, ya que en lugar de poner el foco, va a ayudarnos a checar. Por ejemplo, aquí vamos a quitar este kit, este por allá. Quitemos este, dejemos el checkbox solo, y lo que va a hacer el checkbox, cuando estoy relacionando con for, es checarlo, mira. ¿Te fijas? Entonces, esto le da una facilidad al usuario para que no tenga que ir a la cajita directamente, sino que directamente le doy aquí, y se va a funcionar tal cual. Y esto también funciona con el tag que acabamos de ver, el input type que acabamos de ver, llamado color. Por ejemplo, aquí ponemos el color, e igual el color va a abrirse, mira. ¿Te fijas? Ta, 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 y ya le escoges. La magia a recordar la hace el atributo for con el id. Así, tal cual. Hay un elemento que tienen los combo box o selects de HTML, el cual nos permite agrupar. Fíjate, aquí tenemos los elementos en options, pero nosotros podemos agrupar. Por ejemplo, aquí yo quiero que las cervezas de arriba son las mexicanas, y las cervezas de abajo son las alemanas. Con el elemento opt group podemos agrupar esto. Fíjate, tiene aquí cerveza mexicanas y cerveza alemana. De esta manera podemos darle más visualización a nuestras opciones en nuestros combo box. Cuando hace mucho tiempo, siempre hablo hace mucho tiempo, tenemos que hacer un auto-complete, un elemento para seleccionar a partir de un combo box y seleccionar auto-completando. Era ir a JavaScript, ir a utilizar plugins, ir a utilizar cosas ya hechas o hacerlas nosotros, pero era laborioso. Entonces, aquí en HTML ya tenemos una forma de hacer esa auto-complete muy, muy, muy sencilla. Por ejemplo, aquí vamos a poner un label, que diga elegir cerveza. Vamos a poner un input, y ese input vamos a hacerlo del tipo text, así tal cual. Y ese text, yo quiero darle opciones que cuando está escribiendo se auto-completen. Aquí para eso vamos a utilizar un elemento, un tag llamado data list. Data list le vamos a poner un ID, y data list se escribe de la siguiente manera, así tal cual, data list. Y las opciones son igual que en el select, en el combo box. Un option, un value. Bueno, no son iguales, sino que aquí el tag va el value, un coma atributo, más no va en medio de abertura y cerradura. Vamos a poner un conjunto de cervezas más aquí, para poder elegirlas. Yo aquí, ¿cómo puedo relacionarlo? Quiero relacionar que en mi text que está arriba, salgan las opciones que están aquí abajo, las que he puesto aquí debajito, que son un conjunto de cervezas. Bueno, te fijas que tenemos un ID aquí, hay un atributo en los inputs llamado list, el cual va a recibir el ID que tú les otorgues de un data list. Por ejemplo, aquí vips, y esto automáticamente ya va a ser la magia. Así está, mira. Ya tenemos los valores aquí abajo, tal cual. Yo igual, sirve como autocompletar, por ejemplo, si pongo erdinger, va a ir autocompletándolo. Igual te va a ir a buscar las palabras, si están a medias. Por ejemplo, pongo una LI, y esto se incluye tanto un bootlight, como un delirium. La LI está a medias, es decir, no necesitas ir buscando de izquierda a derecha, sino que te busca completamente el texto. Por ejemplo, yo pongo una, y nos va a dar corona, ¿no? Que es tínenla al final. Y así de fácil haces tu autocomplete, sin tanta complejidad. ¿Alguien recuerda la etiqueta Blink? Sí, cómo no. Que era la malada. Cuando yo empecé con HTML, recuerdo que yo practicaba con Marquesina, que lógicamente es el efecto Marquesina, y con Blink, y yo me creía hacker. Yo pensaba que no había límites. Yo, de aquí a la NASA, mami, decía, porque yo me sentía muy poderoso. Sí, porque tú decías, o sea, con poner esta etiqueta Blink. Y por último, esto es un extra. Hay esa etiqueta Blink, ya lamentablemente no la soporta los navegadores, pero sí soporta el Marquee. ¿Qué es el Marquee? Una Marquesina. El Marquee basta con que pongamos Marquee, pero ya es depreciada, no es opcional, no es como algo que te sugiere que utilices, pero lo que sí te voy a sugerir que utilices, y ahora mismo lo vayas haciendo, si eres nuevo por aquí, que te suscribas a mi canal, chaval. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal. Esto fue 10 cosas poco conocidas de HTML. Espero que alguna no la hayas sabido para que hayas aprendido algo. Quiero agradecerte si has llegado hasta este punto y decirme en los comentarios si alguna de las cosas no las sabías. Quiero recordarte que tengo unos cursos que están en el primer comentario, que están en promoción. Mi nombre es Héctor de León. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!